¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenida, como siempre un gusto y un placer tenerte por acá. Háblanos por favor de ello. Bueno, hoy, ¿verdad? Ahorita en septiembre cumplimos, tenemos ya la cuarta edición de este evento, Fiestas Patrias de Colores, que se dio inicio en el 2018 como una iniciativa en donde el niño tuviera como ese espacio. Pero hoy, hoy en día, ya no es solamente ese espacio, sino que con los diferentes colegios que trabaja, en este caso la área de lo que es la Cueva Mágica de la Biblioteca, los diferentes colegios, nosotros hemos venido apoyándole en lo que es el hábito, ¿verdad? Para fomentar lo que es el gusto y el placer por la lectura, pero más de eso vamos yendo más allá, en donde que en este festival los niños pueden compartir, pueden gozar, pueden disfrutar, no solamente de nuestra cultura, como parte de nuestra cultura, sino que también ellos puedan conocer esas otras culturas, ¿verdad? y que ellos puedan también llevarla, ¿verdad?, a desarrollar esas destrezas que ellos tienen. Entonces, se ha venido logrando todo eso porque vemos que no solamente es que el niño pueda tomar un libro y leerlo, sino llevarlo a esa parte también en lo que son las partes escénicas y también que ellos puedan disfrutar las otras áreas, ¿verdad?, del arte, como la pintura, la danza, la música. Entonces, hemos venido trabajando todos esos puntos para que el niño pueda desarrollarse en toda esa área de la arte. Ok, Vanessa, nos estaba mencionando que esto obviamente es una alianza estratégica que ustedes tienen con diferentes colegios, en los cuales llevan a cabo esta actividad. En el 20 de septiembre es el hecho de enfocar ese amor a la patria, el conocer los símbolos patrios, el poder conocer la cultura, las tradiciones y también la simbología de cada uno de estos aspectos que se vivió en nuestro país. Vemos ahí la invitación, ahí miramos en pantalla que va a ser el 27 de septiembre, ¿verdad? El 27 de septiembre comenzamos a las 8 de la mañana, damos inicio. Te cuento que va a ser presencial, vamos a tener pequeños públicos en los diferentes horarios, ¿verdad? Damos inicio a las 8, pero también se va a estar transmitiendo en vivo, ¿verdad? A través de las redes sociales, como en este caso, pues, el Facebook de la Biblioteca Alemana. Miramos que es el cuarto festival. ¿Cómo han sido los tres festivales anteriores? Pues yo sé que ahora ya hay una excepción. Este año ya es presencial y también siempre con la modalidad virtual. Virtual, ahí. Obviamente, me imagino que así fue el primero, pero el segundo y el tercero no creo por aspectos de pandemia que se vivió. Así es, así es. Coméntanos, por favor, cómo fueron los años anteriores y si hay un lema en específico que cambia cada año o no, siempre el mismo objetivo, por favor. Sí, siempre se persiguen, pues, los mismos objetivos, pero, este, y siempre van cambiando los que son, pues, las estrategias o algo así como para que los niños, pues, vayan incrementando, pues, más sus conocimientos, más sus destrezas. Y si los años anteriores, por ejemplo, el 2018 que abrimos, pues, fue algo grande, algo hermoso, porque se invitaron varios colegios, casi 10 colegios se estuvieron invitando y estuvo, pues, la casa llena. Ya en el 2019, 2020, ya fue como más un poquito así, porque solamente llegaban los niños, grabábamos y ese material se reproducía el día, pues, de que se hacía ya el evento ya en general. Ok, y ahora, pues, esta es la oportunidad de poder volver a conglomerar en un solo lugar de forma presencial varios colegios y también de manera virtual. Este año, ¿cuántos colegios están participando? Este año, porque solamente es un día, entonces solamente están invitados dos colegios, verdad, que ahí se nos hace un proyecto que se nos sumó y, este, ah, tenemos la gimnasia rítmica, también, que nos va a estar acompañando. Entonces, pues, si ya se nos hace, pues, un total de más de 100 personas, pero van a estar distribuidas, pues, en tiempo. No vamos a tenerlos todos en mismo lugar, en una misma hora, sino que vamos a tratar de ir con el tiempo, pues, este, dando, pues, este, las actividades que se están programadas para ese día. Ok, ¿en qué consiste esta actividad? Porque da inicio muy temprano, vemos la invitación ahí. Sí, estamos abriendo con la gimnasia rítmica, ¿verdad? Es lo que es, este, la gimnasia rítmica. Después venimos abriendo con la danza, es una danza rusa, que van a estar, pues, los niños, este, desarrollándola. Con esa vamos a abrir la danza de arco iris, que es una danza típica, ¿verdad?, que se hace en Rusia con los niños. Entonces, todo eso, pues, tratamos de transmitirle, pues, otra cultura para que ellos también vayan conociéndola. Y luego, pues, van a estar lo que es, este, el desfile, ¿verdad?, o la gala de la musa, donde los, van a participar estos colegios con sus alumnos. Entonces, va a estar el desfile de la música. Te cuento que en este desfile de la música no solo va a estar el desfile, sino que también ellos van a desarrollar lo que es la escritura creativa. Ellos van a crear un poema, ¿verdad?, que tenga que ver con esas partes, ¿verdad?, de la cultura y también del trabajo que viene haciendo la biblioteca, como es este, esto del fomento de la lectura. Ok. ¿La edad de los niños al rango que oscila en las presentaciones? Como es un festival infantil y juvenil, ¿verdad?, entonces participan niños, niños de kinder, maternal, algo muy hermoso, bonito, ¿verdad?, que los niños chiquititos también tienen esa parte de crear y de desarrollarse, al igual que los jóvenes. Entonces, edades desde el nivel maternal hasta muchachos de 16, 15 años. Ok. Entonces, estamos hablando que aquí, maternal y primaria, secundaria, todos se unen de estos dos colegios que van a ser partícipes de esta procesa de actividad este próximo 27 de septiembre, 8 de la mañana, allá en las instalaciones de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, específicamente allá por Las Brisas. Ahí, ¿verdad? Frente al Parque Linda Vista. A Linda Vista, perdón, frente al Parque, contigo al Parque Linda Vista. Sí, ahí nomás, ahí está al ladito, ahí te vas a sacar a la Biblioteca Alemana. Y en Facebook, Biblioteca Alemana Nicaragüense, ¿verdad? La Biblioteca Alemana Nicaragüense, así salimos en Francia. Y ahí va a estar siendo transmitido para que usted pueda ser partícipe. Bueno, ahí está entonces, amigo televidente, la invitación abierta para este festival, el cuarto festival de fiestas patrias de colores, donde la Biblioteca Alemana Nicaragüense lleva a cabo esta preciosa actividad para intercambiar cultura, porque también ya escuchábamos que iban a poder disfrutar de un baile ruso y el poder conocer también otras culturas, otras tradiciones en celebración de lo que puede ser la independencia de cada uno de los países. Y en este caso, pues en el marco del mes de septiembre, que para nosotros es muy especial, porque se conmemora la independencia de nuestro país. Y mi estimada Vanessa, muchas gracias, ¿viste? Gracias. Siempre un gusto. Igual. Y agradecemos siempre a nuestros amigos de la Biblioteca Alemana por darnos esta oportunidad de poder presentarles a nuestros amigos televidentes la agenda que llevan a cabo en sus diferentes actividades que realizan en pro de la niñez. Nos vamos a una pausa y venimos con más de buenos días este martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Noticias 12 Nicaragua, www.canal12.com.ni.